El Top Fish es presentado por En nuestro programa de hoy les llevaremos la tercera válida del circuito Top Fish Venezuela 2012 Con mucha pesca deportiva y mucha diversión desde el Club Puerto Azul También tendremos nuestras secciones, cuentos de pescadores y la pregunta del día Todo esto y mucho más en tu programa Top Fish Y me encuentro con los tres protagonistas del programa de hoy, ¿podría decirlo? Es así, ¿no, Ramiro? Bueno, somos protagonistas y además somos pescadores Así que estamos ya preparándonos para esta tercera válida, nuestra final de Copa Top Fish Para dar partida dentro de unos minutos Víctor, ¿cómo se preparan para el día de hoy? Bueno, bastante bien, estamos listos, vamos a ver qué tal Estamos listos, Joel, la Tintín, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué va a ser este fin de semana? Esta vez va a ser la lancha ganadora, ya tú vas a ver Pero no veo a Flavia Por ahí viene Ah, entonces así sí van a ser los ganadores Ese es nuestro gallo tapado No, no, ese es nuestra arma secreta Ese es el gancho, ese es el gancho de la Tintín Bueno, entonces muchísima suerte, muchísimo éxito el día de hoy, el día de mañana Y que sea lo mejor para todos ustedes, ¿ok? Bueno, me encuentro aquí con Luis López, el capitán de Puerto Azul Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos, bueno, y bienvenido Bienvenido a nuestro club, el club Puerto Azul Que está dando la bienvenida al Top Fish A esta última etapa de este año Es así, ¿cómo se preparan para este evento? Mira, ya estamos bien preparados Tuvimos una buena experiencia el año pasado Y yo creo que este año, pues, contando Ya tenemos 18 embarcaciones que nos visitan Todas están ubicadas en algunos de los muelles nuestros Y esperando, bueno, para dar el inicio el día de hoy Bueno, me encuentro con Carlos de la Embarcación Luna Ellos fueron los ganadores del segundo lugar en el torneo pasado ¿Cómo se preparan para este torneo, Carlos? Bueno, como siempre, con los mismos ánimos de todos los días Esperando que la gente me llegue Están todas las carnavas preparadas, las cañas Y bueno O sea, todavía nos falta gente en la embarcación No falta gente en la embarcación Que viene bajando de Caracas Ah, por las colas Están trabajando anoche Y estamos esperando por él Bueno, pero con muchísimos ánimos y ganas de hoy Como siempre, como todos los días Cuando uno sale a pescar Si sea de fanfisher, como uno dice O de torneo, igualito, relajado, tranquilito Y esperan que las agujas no salgan Y después de ese segundo lugar Hoy vamos por el primero, ¿no? Espero que sí, como siempre Buscando el primer lugar Bueno, y aquí me encuentro acompañada de Marlon De la embarcación, Stella Maris Marlon, cuéntanos cómo se preparan para el día de hoy Bueno, hemos estado trabajando duro en estos últimos dos días Preparando toda la embarcación para que esté lista para hoy Y tener un buen día de pesca ¿Ya están todos en la embarcación? Absolutamente todos O sea, que están esperando solo la partida Más nada, solo que nos notifiquen para salparte ¿Y para mañana cómo se preparan? Mejor aún Mejor aún Bueno, entonces muchísimos Vamos a tener la experiencia de hoy Y entonces aplicarla mañana Que va a ser mejor que hoy Así es Y bueno, después para la rumba, ¿no? Exactamente Bueno, Marlon No, no, no La rumba es mañana Porque si rumbes ajo el mañana No te vas a poder parar para pescar Hoy hay una muy buena también esta noche Ah, pero esa no es mi invitada Ah, estás invitada Bueno, ya estoy invitada para la rumba de hoy, señores Entonces, bueno Muchísima suerte para hoy Para mañana Y que les vaya súper bien Listo Bueno, acabamos de dar partida A las 9 y 20 En punto de esta mañana De hoy viernes Aquí el equipo Tintín El señor Joel García Y la gran Flavia Carolina Sánchez Quien es la actual presidenta Del Club Puerto Azul Que está sirviendo de club anfitrión A esta válida Así que Qué mejor que tener a la presidenta Aquí del Club Puerto Azul Sí, en representación De todos los socios del Club Puerto Azul Estamos complacidísimos De que esta válida sea En esta oportunidad Acá Siempre esperando que se repitan Todas estas buenas Notificaciones del mar Y todas estas buenas competencias Sobre todo También preparadas por el top-fit Como en este momento Así comienza esta competencia deportiva Son 18 embarcaciones en total Que darán toda su lucha Para llevarse el primer lugar De esta tercera válida Del circuito Top Fish Venezuela 2012 Así que suerte a todos Y que gane el mejor Esperemos que el día de hoy Tengamos muchas capturas Pero para saber si es así Vamos a otras embarcaciones Para ver cómo va el desarrollo De esta competencia ¡Por ti! Ok, gota Tranquilo Mira suavecito Porque es toda la grabación Ahí está la doble Ahí viene la doble Aguántalo, ¡cuántalo! Aguántalo, ¡cuántalo! ¡Lamentaria! Aguántalo, aguántalo Para que se vean tranquilos Ok, ¡cuántalo! Ok, ¡cuántalo! Ok, dale, dale Espérate, espérate espérense, no corte, vamos a darle para que se vea aquí bien para adelante, sacalo del agua, sacalo del agua un poquito, ok, un pez velita, eso mismo, eso, mírala ahí viene, ahí viene ahí está, ahí está, ahí está ahí había tocado más cuídate, métale más freno métale más freno ahí, ahí está, ahí está ahí, ahí está, ahí está ok amigos, si quieres participar en nuestra sección tu video en Top Fish, escríbelos a la dirección que ves en pantalla por los momentos, nosotros vamos a un corte comercial y no te muevas, que ya venimos con muchísimo más de esta tercera válida del circuito Top Fish Venezuela 2012 y bien amigos, seguimos en este interesante torneo, las embarcaciones aún se encuentran en alta mar demostrando sus técnicas y destrezas en esta ardua lucha, recordemos que los animales de pico capturados son devueltos a su hábitat, luego de ser notificado al juez de control por los momentos, vamos a la embarcación Tintín para ver cómo les va vamos a ver bueno, Joel está pegado está peleando resumimos con un dorado, porque acabamos de pasar un tronco yo me quedé enganchado en el tronco toma, José aguanta tú la caña esa está con el árbol vamos a ponerle el bregador vamos a ponerle el bregador con calma eso vamos a quitar las cañas viene el proceso con calma no, qué quiere, que esté muerto ese no va a estar muerto sino después que lo embarquen Bueno, vámonos, 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 sácalo, 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 sácalo Ok señores, embarcamos un dorado sin el bichero, pero ahí lo tenemos Doradito como de unos 8 kilos Muy bien En esta competencia las embarcaciones salen a varias millas de distancia En busca de los peces de pico, atunes y dorados Pero acerquémonos a alguna de estas embarcaciones para ver cómo les va ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Mientras no hay práctica ¡Vamos! 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 mundo náutico. Mi nombre es Alexandra Castillo. Mi deporte favorito es el voleibol. Y quiero ser una chica Tox Fish. Mi nombre es Brigitte Avilan. Mi deporte favorito es el kicking ball. Y quisiera ser una chica Tox Fish.